El gobernador Rolando Zapata Bello y el alcalde Mauricio Vila Dosal firmaron el convenio de colaboración para la reparación y terminación de obras en el Centro Histórico de Mérida. La autoridad estatal canalizará 8 millones de pesos al ayuntamiento para la reparación y la recepción formal de las obras. Los recursos serán transferidos para el mejoramiento del pavimento de concreto estampado, guarniciones, banquetas, drenaje pluvial al mando público y velarías en parques y arterias. Zapata Bello resaltó su compromiso con el Centro Histórico porque, además de ser espacio de tránsito para la ciudadanía, presenta perspectivas y efectos en la dinámica turística y para la economía del Estado. Anunció que el próximo año, ambos órdenes de gobierno emprenderán acciones importantes enfocadas al turismo cultural. Vila Dosal subrayó que el convenio es resultado del diálogo entre el gobierno del Estado y el ayuntamiento buscando el beneficio de los meridianos. Los trabajos serán ejecutados por la Dirección de Obras Públicas Municipal, una vez cumplidas las formalidades administrativas y acciones preliminares para realizar las licitaciones públicas para la adjudicación de los trabajos. Las mejoras comenzarán a fines de marzo próximo y, por la complejidad de la zona, se realizarán por la noche y durarán cinco meses.